Saludos para toda la gente, para toda la raza de aquí de San Siro, mientras saludamos también a la reina de nuestra feria El whisky y el aguardiente, pueden ser el mejor licor, pueden ser el mejor licor El whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador Emborracha el presidente, también al gobernador Que reque, que reque, que reque, que reque Esa pantalla le bonita ¡Bumba! Es buena la cervecita, para el que anda desvelado, para el que anda desvelado Es buena la cervecita, yo prefiero un tequilita, que es lo mejor para lo hinchado Hasta la cruda se quita, y luego queda aliviado Que reque, que reque, que reque, que reque Me encontré con la huesura Sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte, me encontré con la huesura Me dijo la testaruda, ya no tomes agua ardiente Vas a morir de una cruda, que amarga sería tu suerte Que reque, que reque, que reque, que reque Cuando la muerte se inclina En llevarse a los mortales, en llevarse a los mortales Cuando la muerte se inclina, no vale la medicina Ni vidas artificiales, ni los caldos de gallina Con todos sus materiales, que reque Que reque, que reque, que reque Que se aire, que se aire, que se aire Que reque, que reque, que reque